Y fue una de esas noches en el que se hacían en el Barro Italia, una vez al mes, en el que un investigador, investigadora, científico de alguna materia, incluso directores de orquesta, porque la Emioli fue el último que estuvo ahí contando, haciendo una charla de 10, 15, 20 minutos sobre su historia, cómo llegó a ser director de orquesta, por ejemplo. Es charla súper interesante. Y una de esas era de una persona, un académico de la Universidad del Desarrollo, vinculado a materias de sustentabilidad. Y contaba cómo, por ejemplo, era importante empezar a pensar en ropa, se nos fue la base, porque no sé qué pasó, estamos como en silencio. Ya, cómo era importante empezar a pensar en el diseño de ropa, que no nos obligara, precisamente por temas de agua, entre otras cosas, a lavar la prenda completa. Como pasa con las camisas o los chalecos, que tú a veces necesitas de repente solo lavar las mangas, por ejemplo, en algunas cosas. Interesante. Y te juro que tenían prototipos, habían desarrollado en la universidad, prototipos de diseños de ropa, u otros que tienen que ver con el crecimiento de los niños, por ejemplo. Camisas sin mangas, por ejemplo. No, camisas a las cuales tú podías después sacarle las mangas para poder lavar aquella parte, porque de repente las camisas no están sucias, solo que están usadas y tienen un aroma poco agradable. Entonces, como tú a veces lavas prendas de ropa completas, gastas mucha agua, no necesitas lavar una parte nomás que esa prenda de ropa. Puedo saber feo, ¿verdad? Pero si yo me saco la camisa acá, igual queda esta parte de aquí abajo donde también se acumula el sudor. Hay que ver el diseño, probablemente pensaron en aquello cuando lo diseñaron. Así. Claro, como chaleco mago. Exactamente. Exactamente. O por ejemplo, ropa... Esa no te la compré, Lucía. Ah, no te compré la de la camisa. Yo creo que puede ser otra cosa. Yo lo estoy explicando mal, pero te juro que la propuesta era muy interesante. O ropas que tenían que ver con diseños para niños, que crecen muy rápido y la ropa les queda muy chica, muy rápido. Entonces, que son como... Como que vienen... Como que hay que ir tejiéndole a él una... No. Una corrida de puntos todos los días, una cosa así, ¿no? No, pero vienen como abanico. Es peor, es muy mala la explicación, podríamos buscar a ese académico para que él nos cuente. Mucho tiempo, en todo caso, pero... Y era como... No, pero es que lo he visto a veces en Instagram, como diseños de ropa que son como abanicos. Como si fuera verdad eso. Todo lo que sale en las redes lo cree la Lucía. No, te juro. Entonces se iban estirando. Los niños iban creciendo y se iban estirando como un zigzag de abanico. Te juro que aquí hay una idea que te estoy tirando. Y si la pensáis... Se han hecho millonarios la persona, yo creo, ¿no? Paténtala. Paténtala ahora. Paténtala ahora, por favor. A mí lo que me gusta es la ropa compostable. Por ejemplo. Claro, también. Esa es una cuestión que se puede utilizar. También la ropa que se hace de otra ropa. Ojalá no llueve así ese día. Ojalá no llueve ese día. Ojalá se le cayó la parte de atrás del pantalón. Una cosa así. En la calle. No, pero de verdad hay gente más inteligente que nosotros que está pensando en otras cosas. En serio, te prometo. Y ahí... Zapatos compostables, dices tú. Una cosa así. ¿Has visto en internet que en...? Ojalá lleguemos a la casa. Ya. Oye, pero te juro que... Lo voy a buscar. Para que nos cuente los trabajos que han hecho con la universidad. Te juro que es un centro de estudio de sustentabilidad donde hay un montón de prototipos de cosas que nosotros usamos a diario, como la ropa u otras, pero que pueden generar... Mira, existe el slow fashion hoy, que es la tendencia, te voy a hablar en serio, existe el slow fashion que es la tendencia a hacer ropa de alta duración, que era como nos vestíamos cuando chicos, por lo demás. No como ahora que todas las temporadas hay ropa que se acumula y que termina siendo basura, es impresionante. Yo lo creo que está buscando hilo negro en la casa para un calcetín y no...